Un sujeto que figuraba entre la lista de los más buscados en el Cesar fue enviado a prisión por diferentes delitos. Se trata de Alex David Arroyo Ariza, alias Alitas, que fue capturado por la policía en el sector de Brisas de la Popa. Según las autoridades, este presunto delincuente tiene un prontuario delictivo. Entre esos, varios atracos realizados aquí en la ciudad a nombre de una banda que se hace llamar Los Estumos. Un fiscal de la seccional Cesar judicializó a Alex David Arroyo Ariza, alias Alitas, luego de ser capturado por uniformados de la Policía Nacional cuando transitaba por un sector del barrio Brisas de la Popa de Valledupar. Según la investigación, se pudo determinar que contra Arroyo Ariza existía una orden de captura por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Asimismo, se evidenció que el implicado aparece en el cartel de los más buscados en el Cesar. Información suministrada por fuentes humanas y el reconocimiento fotográfico permitieron definir la presunta participación de esta persona en varios atracos cometidos en la capital del Cesar a nombre de la banda conocida como Los Estumos. Luego de avalar los elementos materiales probatorios y los argumentos de la Fiscalía, el juez IV Penal Municipal de Valledupar impuso medidas restrictivas de la libertad en centro carcelario en contra del implicado. Egresado Sena, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.